El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 25 de Mayo, conmemoramos a Santa María Magdalena de Pasi, Virgen de la Orden de Carmelitas, que en la ciudad de Florencia, en la Toscana, llevó una vida de oración abnegadamente escondida en Cristo, razando con empeño por la reforma de la Iglesia. La Iglesia, distinguida por Dios con muchos dones, dirigió de un modo excelente a sus hermanas hacia la perfección. La familia de Pasi, a cuyo nombre está unida la famosa conjuración contra el gran duque de Médici en tiempos de Nuestra Santa, era todavía de la más importante de Florencia. Catalina de Pasi, María Magdalena es el nombre que asumió la Santa Carmelita el día de su profesión religiosa, nació en el año 1566, en un siglo rico de acontecimientos en la historia civil y religiosa de Italia, y caracterizado por el florecimiento excepcional de grandes santos. También María Magdalena de Pasi participó en la situación histórica y social de su tiempo, escribiendo cartas muy valientes al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los príncipes, señalando las causas de los males que afligían a la Iglesia, que ella atribuía a las deficiencias espirituales de los cristianos y de sus pastores. Este es uno de los lados maravillosos de la Santa, asociada a la pasión de Cristo, con los estigmas y otros fenómenos místicos, como las visiones, los éstasis, los arrobamientos, durante los cuales trataba de difíciles cuestiones teológicas. Tres hermanas encargadas por el director espiritual, transcribían las revelaciones de Sor María Magdalena. El libro titulado, Contemplaciones, y redactado de un modo tan excepcional, es considerado como un importante tratado de teología mística, y al mismo tiempo nos revela el itinerario espiritual de la Santa, que a los 18 años había entrado al más austero convento florentino, el de las Carmelitas. Desde muy niña, Catalina de Pasi se mostró más inclinada a la devoción que a la vida cómoda de su tiempo. Efectivamente, tuvo el privilegio, en ese tiempo muy raro, de hacer la primera comunión a la edad de 10 años. Después de darle el adiós al mundo, y de haber cambiado a un hombre, Sor María Magdalena fue dócil instrumento de la gracia divina, atravesando por todos los estadios de la experiencia mística, desde las audacias de la contemplación, hasta las torturantes pruebas de la noche de los sentidos, en la oscuridad abismal de la aridez espiritual, que duró 5 años, durante los cuales fue probada en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y finalmente, en Pentecostés del año 1590, su espíritu quedó nuevamente sumergido por la brillante luz del éxtasis, fortaleciéndose para la nueva prueba sucesiva, la del dolor físico. Martirizada en el cuerpo por llagas dolorosísimas, cuando el dolor se hacía insoportable, nuestra santa de este día, que había sido nombrada maestra de novicias, hallaba la fuerza para repetir las palabras que se convirtieron en el lema de su vida, sufrir y no morir. Murió el día 25 de mayo del año 1607, en el convento de Santa María de Los Ángeles, en Florencia. Fue canonizada el día 28 de abril del año 1669, por el Papa Clemente IX. También, hoy la iglesia nos recuerda a San Veda el Venerable, San Gregorio VII, Papa, San Cristóbal Magallanes, Sacerdote y Mártir, San Cenobio de Florencia, Obispo. San Cristóbal Magallanes, Sacerdote y Mártir,